Tomás, lo que ha hecho hoy Messi no te lo esperabas. No, porque hasta ahora Messi, lo que tenía ese poso de la Briante, sobre todo el balón parado, algún pase bonito como el del otro día con Holanda, pero yo ya le veía un Messi que fuera desequilibrante ya de que hay que coger la pelota. Y lo ha sido. Oye, que Rucer, que hoy Messi ha hecho un partidazo, la jugada del tercer gol, digamos la que ella le pone ya en el mapa otra vez de la grande de jugajes que puede ver en un Mundial con una estrella, pero que Rucer que ha sabido reconvertirse y este Messi de todas maneras no tiene nada que ver con el Messi que habíamos visto estos años anteriores. O sea, que es curioso que con los pasos de los años ha sabido reencontrar un hueco donde ya parecía que estaba todo oscuro. Porque ahora mismo que Rucer que está en un Mundialazo, ante el gol no tanto, porque fue acabado de cinco goles, cuatro horas de penalti. O sea, que es más, yo creo, la producción de juego que genera con Argentina. Y que Rucer que está liderando al equipo, hay que creer en él y se nota mucho más detrás de él donde él diga. Ahora, dices, el fútbol es fútbol, pero yo, tío, jugando así, con 40.000 argentinos en la grada, es que sinceramente lo digo, que no es para hacer aquí ni vaciles, ni contragafes, ni chorradas de estas. Es que de verdad que lo veo casi imposible que nadie le pueda para este equipo. O sea, yo creo que este Mundial, tal como ha ido evolucionando, después de lo que les pasó con Arabia Saudí, parece que ha ido creciendo menos o más, se llevaron el gran batacazo, el gran susto, ganaron a México, que era el día que se jugaba en el Mundial de verdad, y yo creo que este equipo no tiene freno. O sea, yo sinceramente, insisto, estoy muy mentalizado que el de nuevo que viene van a programarse campeones del mundo. Gracias por trabajar.